Hasta el fin del mundo a buscarte Así que me cuento y no te compré Así que me pierdo Aquí estamos en un nuevo bloque de 678 con Guillermo Moreno como invitado de hoy y le quiero hacer una pregunta y no tiene mucho tiempo para contestarla La pregunta es, ¿qué ganó para usted? ¿Qué ganó las elecciones? ¿Qué? ¿Quién? Sabemos, pero bueno, no sé tampoco si sabemos La ganó el genio de Durán Barba, la ganó Mañeto, la ganó la embajada, la ganó... ¿Qué ganó? No, me parece que la primera reflexión que tenemos, obvia, para hacer es y la ingeniería electoral que presentamos era Acá hay una discusión de fondo y que creo que la mencionamos antes que en realidad lo que tenemos que buscar es la nueva verdad histórica Nosotros tuvimos la verdad histórica durante 10 años hicimos la década ganada y ahora el peronismo, como columna del Frente para la Victoria tiene que ir en la búsqueda de la nueva década ganada que tiene un tema invariante que es la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria o la defensa del interés nacional y la defensa de los intereses populares ese es su invariante, o sea, el modelo nacional y popular Los instrumentos son distintos, ¿está bien? Y entonces, me parece que tenemos que aprovechar este paréntesis que este paréntesis no se consolide para la construcción de la nueva década ganada que tenemos claro cuáles, al menos yo, quienes deberían ser los actores políticos sustantivos pero tenemos que reflexionar sobre los instrumentos y en esos instrumentos no va a venir bien entre otras cosas, por ejemplo, el peronismo tiene que estudiar porque el general Perón, en el año 55, es el Congreso de la Productividad el general Perón, de alguna manera, le dijo al pueblo argentino cada trabajador tiene que producir, por lo menos, lo que consume y dijo cosas mucho más graves dijo, el pueblo que no esté dispuesto al sacrificio no puede merecer la felicidad y los peronistas en esto nos hicimos medio los tontos para no decir otra palabra, porque estamos... entonces, sabemos toda la historia de la resistencia argentina pero cuando yo empecé a estudiar el Congreso de la Productividad tardé dos años en encontrar los anales porque no estaban a disposición, ¿está bien? entonces, el peronismo tiene que ver porque en el año 55, el general manda a elegir 100 delegados obreros a la CGT 100 empresarios a la CG, manda a todos sus gabinetes él lo abre, él lo cierra y genera un marco específico de circunstancia para una economía que estaba ahí entonces, la nueva década ganada va a tener características distintas está claro que hace dos o tres días, leí en el diario los venezolanos van a decir mire, se terminó esto de la renta del petróleo tenemos que ir a... y utilizó una figura un poco extraña a la revolución productiva que a nosotros nos trae un poco de recuerdo pero es maduro, que dijo mire, se terminó la renta del petróleo muchachos, ahora hay que ponerse... bueno, la Argentina tiene un antecedente como en muchas otras cosas en Latinoamérica de décadas el congreso de la productividad las conclusiones, hay que estudiarlas hay que reflexionarlas y en esa base construir la nueva década ganada ¿a quién va a conducir eso? está muy claro los instrumentos son distintos gracias, bueno, le hacemos un corte y yo aprovecho y me firmo otro por las dudas vamos, ya volvemos un pequeño corte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!